El lugar está ubicado a 70 kilómetros de la capital olimareña. Se trata de una zona netamente rural y muy alejada de los principales centros de estudio. Aquí los jóvenes que llegan a primera hora de la mañana estudian y trabajan aprendiendo. Acá para llegar tenemos distintos tipos de horarios. Y después de ahí hay clases agrarias, tenemos la quinta, después tenemos la teoría en el salón. ¿Qué tenés en la quinta? Tenemos lechuga, zanahoria, perejil y cebolla. ¿Llevás algo para tu casa? Sí, nos dan lechuga. ¿Cómo sale eso? Bueno, es una zaradita ahí. Este sueño que hoy quedó plasmado y se ha hecho realidad comenzó en el año 2010, cuando particulares se le donaron a la iglesia de Melo esta estancia llamada Santa Ana con 200 hectáreas. Siempre la idea aquí fue establecer un proyecto agrario para jóvenes. En este lugar funciona un ciclo básico rural extendido de lunes a sábados y lo más destacable es que tanto los docentes como la mayoría de los estudiantes que aquí acuden tienen falta cero. En este proyecto educativo tenemos 100% de asistencia por parte de los estudiantes, 100% de asistencia por parte de los compañeros profesores, docentes, alto compromiso. Acá cuando crece y no da paso, los estudiantes prácticamente en Facebook escriben no puedo ir a clase hoy, ¿qué voy a hacer? Quiero ir a clase. Según las autoridades de UTU, este es un logro de los más importantes que se ha realizado en los últimos tiempos, todo con el apoyo de la Iglesia Católica, privados y el Estado. Aplausos. 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 Gracias por ver el video